¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? Unse en los corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Hoy día 9 de enero hablaremos el Evangelio según San Marco capítulo 6 versículos del 45 al 52. Pero antes de hablar de este Santo Evangelio, comenzamos con una oración. ¿Qué les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos cubras ese corazón de fuego para ayudar a más almas. Santísima Virgen María, te pido que nos cubras con tu manto maternal a cada uno de nosotros, a nuestros familiares. También te pido, mamá, por las ánimas benditas del purgatorio. Gracias, mamá. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Bethsaida. En las otras orillas, mientras él despachaba a la gente, Jesús despidió, pues, a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados. Al verlo así, pero Jesús les habló y les dijo, ánimo, no tema, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediatamente se calmó el viento, por lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, que los discípulos eran asustados por el mar, que el viento era contrario, que ellos de tantas fuerzas ya estaban débiles, o sea, fatigados. Pero en ese momento, Jesús fue a auxiliarlo, porque cada uno ya no podía. Y esa sí es una situación en la actualidad como nosotros, que pasamos a unas situaciones que tenemos como una tormenta. Pero si es que nuestro corazón está con Jesús, esa tormenta desaparece totalmente. Hay que tener esa confianza. O sea, de que solamente nosotros pensamos en ese momento, en ese problemita, pero nosotros no oramos. Por eso nosotros tenemos que orar. Y esa oración le lleva al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Jesús fue a la barca, se manifestó una tranquilidad completa para los discípulos. Cuando Jesús estaba tranquilo, así tranquilo, ellos se entranquilizaron. Porque dijeron, ahí está Jesús. Es que es como, por ejemplo, nosotros. Nosotros no hay que esperar un milagro. Nosotros tenemos que comenzar con una oración. O sea, orar. Tengan esa confianza, ese amor. O sea, nos enseña a depositar esa confianza que nuestro amado nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ante una tormenta o ante pestad, el Señor se levanta y va a nuestros corazones. Los corazones de nuestra vida, o sea, de que nos protege, nos escondemos, nos escondemos todos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Él siempre nos protegerá. Vamos a estar siempre con Él, en sus manos. Por eso hay que tener esa confianza. Porque nosotros, por ejemplo, nos podemos estresar en el trabajo, nos podemos estresar en la familia. Solamente pensamos en eso. Pero el Señor, ¿qué dice? Hay un par de palabras que el Señor dice. Ánimo, no tema, que soy yo. O sea, nosotros, cuando estamos preparados en hablar, pero antes de estar preparados en hablar, hago una oración. Hay que tener ese propósito en este año, en este santo año nuevo, de que tenemos que comenzar con una oración. Tengan ese propósito en su corazón. Y así, ustedes van a enseñar a sus familiares, diciendo, un ratito, no te estreses. ¿Qué te parece si hacemos una oración antes? Y yo sé que en ese momento, cuando ustedes están haciendo esas oraciones, los corazones de cada uno de ustedes van a ir directamente al refugio del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, tengan esa confianza, chicos. Tengan ese amor. El Señor siempre va a estar con cada uno de nosotros. Hay cosas que, por ejemplo, que los discípulos también como que se estaban estresando, ya se estaban cansando y ya no sabían qué hacer. Y en ese momento, Jesús vio a ellos cómo se estresaban. Jesús nos mira, cada uno de nosotros, cómo nos estresamos. ¿Me entienden? Y nosotros tenemos que estar, antes de estresarnos, todas esas cositas que es en el trabajo, como les digo, en la calle, con los familiares. Una oración. El Señor está ahí. Está ahí diciendo, hijo mío, yo estoy acá. Tenme confianza. Tenme amor. Señor, yo estoy ahí. Por eso les digo, chicos, tengan esa santa confianza. La oración es gratis. Ojo, ¿eh? La oración es gratis. La oración es un alimento al alma. Es un camino para llegar al cielo. Todos queremos ir al cielo, ¿cierto? Nuestra, tengan eso presente. Nuestra patria es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Por eso, cuando si nosotros queremos ir al cielo, es comenzar con esa oración, chicos. O sea, por ejemplo, hagan una pequeña oración. Pero esa pequeña oración, denle a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tengan esa confianza. Cada uno les va a ayudar. Ustedes también pueden ayudar, por ejemplo, a las personas que están en la calle. Si es que, por ejemplo, no le pueden hablar, ahí ya comienza la oración. O sea, ya le piden, Señor, te pido por esta persona que está mal. O sea, esa oración ya está transmitiendo a Jesús. Y Jesús ya está transmitiendo a su otro hijo. Quiero decir, hijo mío, están orando por ti. Y es hermoso, como también nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por eso les digo, tengan esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vayan al Santísimo. Y pidan sus oraciones. El Señor les escucha a ustedes las 24 horas del día. Los 365 días del año. El Señor está ahí con ustedes. Tengan confianza, chicos, en Él. Y yo sé que esas oraciones que ustedes lo hacen, yo sé que lo hacen con amor porque el Señor los ve. Y un día dirá, hijos míos, gracias por esa oración, porque con esa oración has ayudado a más almas. Y tú orgulloso diciendo, gracias, Señor, porque tú me diste esa confianza, ese amor, ese celo apostólico que me has ayudado para ayudar a más almas. Ahora, es el propósito que desde hoy día, desde hoy día, comiencen con una oración. Por ejemplo, antes de ir para allá a trabajar, yo hubo una oración. Y de ahí ya no. Es que hay cosas que puede ser de que hay momentos buenos y momentos malos, pero esos momentos buenos y malos es la oración. La oración es grande y al medio están los momentos buenos y malos. Pero la oración es grande y ese grande lo va a tapar. Y va a estar esa oración para cada uno de ustedes. Tengan confianza, como les digo. No se olviden. Nuestra patria es el cielo. Les pido que cuando vayan por la calle, oren por esa almita que puede estar pasando momentos malos, oren. La oración es gratis, chicos. Y también les pido que no se olviden orar también por las ánimas benditas del purgatorio. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!